En la última pregunta del jurado, les deseo mucha suerte y les pido que... ...den vuelta, por favor. A ver, a ver. Contestan distinto. Contestan distinto y la pregunta tenía una trampa también. Porque la opción ganadora, o sea, la opción correcta, no es ninguna de las dos. Es la vida es bella, que ganó un Oscar como Mejor Película Extranjera, pero no Mejor Película. ¡Alicia! ¡Vos ganaste un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Alicia, por qué hizo más luces verdes! ¡Felicitaciones! Y eso le da... ¡Alicia! La traductora de inglés, Alicia. ¡Felicitaciones! ¡Sicóloga! Hace gestión, administración, vive con su hijo Tomás, de 22 años, está separada. Si gana el millón, pagaría deuda porque se separó hace tres años y su ex quedó en la casa. Ella tuvo que alquilar y pedir dinero prestado que le quiere devolver a los amigos, que deben estar felices de verla contenta, ganando. Y además, ayudar a su hijo Tomás para el estudio, la ganadora del millón de pesos. ¡Alicia, esta noche pudo más! ¡Pudo más en la final! ¡Pudo más! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Bien fuerte el aplauso para Martín Lieberman! ¡Para Nicole Neumann! ¡Para Santiago Dorrego! ¡Muchísimas gracias a nuestro jurado invitado! ¡Alexis Puig, muchas gracias! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Sí! 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 ¿Qué sí? ¡Vuelvo! ¡Ah, ya está con él! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ya está con eso! O sea, de vuelta acá. ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Y la alegría que deben tener tus amigos! ¡Hoy mi hijo! ¡Hoy tu hija! ¡Ah, claro! ¡Es el único que sabía! ¡Tus amigos te deben estar mirando! ¡Esos que te ayudaron! ¿Cómo se llaman, por ejemplo? ¡Florencia! ¡Florencia, tu amiga que te ayudó! ¡Que no le dijiste que venías! ¡No le dijiste nada! Bueno, pero ahora ella sabe que el lunes Alicia va a estar acá. Va a estar acá por los 2 millones. Se quedan con la 1.